de gobierno presentado que ha circulado a través de las cuentas, o por lo menos del equipo de comunicación de Pedro Castillo y Perú Libre. Este Perú al Bicentenario sin Corrupción, donde se proponen una serie de acciones para el control de la pandemia, por ejemplo, para Perú Libre de la pandemia, para un tema también de reforma económica, a partir de una reforma tributaria, y hemos invitado en esta ocasión para debatir a dos especialistas en la materia, uno de cada lado está con nosotros Pablo Bustamante, director de Lampadia, y está también Farid Matuk, jefe del plan de gobierno del Frente Amplio, que como ustedes saben ha expresado ya su respaldo al candidato Pedro Castillo. Bienvenidos a ambos, y muchas gracias por acompañarnos esta noche en Canal N. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Nos escucha señor Bustamante? ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí lo tengo, ahora sí lo escucho. Y ahora escucho también, gracias. Perfecto, no, bienvenidos ambos. Bueno, de lo que se conoce... Gracias por la invitación. No, 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 gracias a usted. De estas páginas, de estas 16 o 17 páginas que se han dado a conocer, ¿usted siente que es una moderación en tanto al plan principal? ¿Cuáles son los puntos que destacaría, que criticaría o elogiaría de lo que hemos conocido hoy, a través de este adelanto de plan de gobierno que hace el candidato Castillo? Bueno, lo primero que yo diría es que me hubiera gustado, lo primero que diría es que me hubiera gustado que el documento diga que se iban el 28 de julio, ¿no?, del 2026 y no después del 28 de julio, una precisión, ¿no?, este, que creo que vale la pena marcar. Se refiere a la proclama. Pero lo que también me llama la atención es que todo lo que está en ese documento en verdad son factores de higiene. ¿Por qué de higiene? Tienen que estar dados para cualquiera que postule a la presidencia de la República. Son la base sobre lo que se puede hacer para el manejo del Perú. Todos esos elementos están en la Constitución, ¿no? No hay manera de presentarse, ¿no?, a postular a la presidencia planteando la ruptura de ninguno de esos principios. Y claro, se ha hecho muy necesario eso porque uno de los candidatos justamente planteó una posición de ruptura con todos esos elementos. ¿No? No, yo sí lo entiendo, pero me refería más bien... Algunas personas dicen algunas personas que tienen dudas sobre qué, pero creo que ella desde el primer momento en esta campaña, desde la primera vuelta, ha ido afirmando todos esos principios, ¿no? Claro, no, no, de eso, de eso conversábamos... Tiene que respetar de facto. Claro, se supone que no hay necesidad de hacer jurar a un candidato para respetar la ley del país, por el cual postula. Ahora, yo me refería más bien al plan de gobierno que ha adelantado ya Perú Libre, a este plan Perú al Bicentenario sin Corrupción, donde habla, por ejemplo, ya de un cambio en la política fiscal, de un cambio en la tributación y de un combate a la pandemia que ha desarrollado aquí. Desde ese punto de vista, le pregunto entonces al señor Farid Matuk, ¿cuál es su primera lectura de este avance en el plan de gobierno que tanto se le ha reclamado a Pedro Castillo? Exhibir. Yo estuve como representante del Frente Amplio el día de ayer en la discusión de este documento, y este documento es una sustantiva afirmación de lo que se va a hacer en el corto plazo. Mientras otros documentos son mucho más genéricos que de largo plazo, aquí la discusión fue qué se puede hacer en los primeros cien días. Y todo lo señalado se discutió en profundidad lo factible y se excluyó lo que no es factible en los primeros. ¿En los primeros cien días, nada más? Sí, es en el comienzo del documento. Al inicio del documento se señala de manera explícita que esto es un plan de cien días. Alguien puede decir, no, ahora yo quiero el plan para los cinco años. Este es un plan para los cien días. ¿Qué consideramos la emergencia que tenemos? Entonces, está lo de la pandemia, está el tema de educación, que es un tema crítico. Y está el tema de la economía, sobre todo que lo más golpeado son los hogares. La crisis económica no ha sido pareja, empresa y hogares. Hogares han sido más golpeados. Y el tema de la constituyente que se señala explícitamente que se van a seguir los causes escritos, que hay dos caminos, una que la iniciativa aparta desde el Congreso y otra que la iniciativa aparta de una recolección de firmas ciudadanas, como ocurre con lo de Fonari. Es todo. Tenemos un problema de audio. A ver si el switcher nos puede ayudar. Mientras tanto, conversamos con el señor Matuk para mejorar la comunicación con el señor Bustamante. Con respecto a los ámbitos diputados que usted ha señalado, yo quisiera resaltar que no se diferencian en nada de lo que está haciendo Chile y Colombia en este momento. Ya no son comunistas. Claro, pero por ejemplo, hay una pregunta que yo yo le planteo desde desde la ciudadanía común, no? Acá se dice el neoliberalismo es el responsable de todo. Qué es neoliberalismo? Qué entiende por lo menos el Frente Amplio? Qué entiende Perú Libro? Qué entiende este documento como neoliberalismo? Y por qué el neoliberalismo y no la corrupción es el responsable de todo? Es una pregunta que le haría desde un ciudadano común y corriente. Por qué? Bueno, lo que tenemos es que el neoliberalismo no es un invento del Perú. Es una realidad que surge básicamente después de la caída de la Unión Soviética y el demontaje del estado del bienestar. Eso significa la calidad de educación. Por ejemplo, Barrio se estudió en el colegio Leóncio Prado. Ahora probablemente un equivalente no lo haría en el colegio Leóncio Prado. En el pasado los libros de los colegios públicos los imprimía el estado y los entregaba a los estudiantes. Ahora ya no se hace. Antes los mejores hospitales porque eran niños eran los hospitales del estado. Ahora es el sector privado. Entonces el neoliberalismo es esencialmente un desmontaje del estado del bienestar. Reducirlo a su expresión mínima. Como por ejemplo, el oxígeno se compra del sector privado y usted no tiene plantas de oxígeno en todos los hospitales. ¿Por qué? Porque es verdad. Que una planta de oxígeno en todos los hospitales es ineficiente en términos económicos. Pero cuando hay una catástrofe, la planta del sector privado no es suficiente. Entonces, como yo minimizo el tamaño del estado, solo tengo oxígeno para circunstancias normales. Cuando hay una catástrofe, no tengo oxígeno en exceso. Entonces, como hemos vivido el presente. En general, el neoliberalismo es encoger el estado. Los países no han encogido el mayor o menor tamaño. Y lo que se está viviendo en Latinoamérica entera, con esto de la pandemia, en la Alianza del Pacífico, en Chile, en Colombia, en Perú, hemos tenido protestas sociales de escalas nunca antes vistas. O sea, lo que pasó aquí con Medellín, en Chile, con su constitución, la protesta que hay ahora en Colombia, eran inimaginables en el pasado la escala de protesta. Le trasladaría la pregunta al señor Bustamante, que ya está conectado. Hemos corregido los problemas de audio. ¿Cuál sería la respuesta, entonces? Porque la propuesta de Perú Libre es crecer el estado y que la solución está en que el estado asuma lo que hoy los privados hacen bien y el estado hace mal. ¿Cuál es su lectura, señor Bustamante? Bueno, eso es una barbaridad. Eso es destructivo del desarrollo del Perú. Hablan del neoliberalismo en una forma despectiva para referirse a la economía social de mercado. No quieren adoptar la economía social de mercado. Hace pocos días escuché a Luis Nunes decir que es una barbaridad que la izquierda peruana no adopte la economía social de mercado, que es lo que Alemania, después de la guerra, completamente destruida, adoptó y se convirtió en una gran potencia mundial. La economía social de mercado y la democracia son las dos instituciones que debemos preservar porque detrás de ellas está el bienestar de todos los peruanos. Nosotros hemos tenido un desarrollo muy positivo. Hemos salido de ser un estado fallido el año 90, cuando el Perú tenía solo ingresos en el estado de 3.8% del PBI. Hemos pasado después a tener 22-23% sobre el PBI de ingresos totales del estado. La pobreza bajó de 60 a 20%. Evidentemente estábamos a medio camino. No podíamos en estos pocos años recuperar tantas cosas equivocadas que hicimos antes por muchas décadas. Entonces creo que los peruanos tenemos que suscribir esto. Y para mí es una lástima inmensa que todas las izquierdas se sumen al radicalismo más extremo y se distancien de la economía social de mercado e incluso de la democracia. Eso es una traición a los pobres porque con esas recetas se van a hacer más pobres a los pobres. Sin inversión privada, que es el 80% de la inversión, no hay manera de crecer y no hay manera de reducir la pobreza. En los últimos 10 años hemos retrocedido porque se ha desalentado la inversión privada. Y por otro lado tenemos un estado muy incapaz que no puede asumir otras tareas. Fíjese en salud, que es lo que a todos nos afecta hoy día y nos tiene muy preocupados. El presupuesto de salud ha subido siete veces desde el año 2000, siete veces en términos reales. Pero el servicio de salud del estado no ha mejorado en nada. Entonces hay un problema de administración. Hay un problema de gestión en las regiones y en el gobierno central. Y no podemos equivocarnos de objetivo. Si nos equivocamos y le damos más responsabilidades al estado, está garantizado que vamos a retroceder. Vamos a ir paulatinamente a las políticas de hace 50 años. En verdad yo creo que este nuevo plancito que está compitiendo con otros dos que tienen por ahí, no sirve para nada. Las propuestas de esa gente están muy claras. No nos engañemos. No dejemos que nos engañen. De acuerdo, tengo una pregunta más. Es bien difícil tocar y abordar todos los temas en una hora. Me gustaría poder volver a convocarlos para una siguiente ocasión, pero todavía tenemos tiempo. Vamos a la pausa y quisiera preguntarle sobre economía abierta versus economía cerrada. Aquí también se puede advertir a través de este documento, por ejemplo, cuando el señor Castillo dice no se importará aquello que puede producir el Perú. ¿Cuál es el impacto que tiene si el Perú empieza a dejar de importar o a dejar de exportar? Y eso es algo que lo podemos entender fácilmente si ponemos algunos ejemplos que les pediría para nuestros televidentes al volver de la siguiente pausa. Entonces, con este debate que hemos preparado para discutir el plan del gobierno, bueno, el que tenemos a mano, que ha presentado Perú Libre y Pedro Castillo. Y quería pedirle al señor Matuco una réplica sobre lo que acaba de señalar el señor Bustamante antes de la pausa. El Estado ha gestionado muy mal la riqueza y la mala gestión del Estado no es responsabilidad de la empresa privada que compite, que invierte, apuesta y compite. ¿Cuál sería su respuesta, señor Matuco? ¿Duplicar el tamaño de este Estado ineficiente? Yo quisiera replicar lo que usted afirmó, que el Estado quiere hacer lo que la empresa privada hace bien, en particular el oxígeno. Fue entregado a la empresa privada, no se construyeron plantas de oxígeno en los hospitales. Y la crisis que tenemos ahora es que la empresa privada se quedó chica para la demanda de oxígeno. Si hubiéramos tenido un Estado con plantas de oxígeno en todos los hospitales, sería distinto. Si hubiésemos tenido, como la norma internacional indica, una cama UCI por cada 100.000 habitantes, la situación hubiera sido distinta. Ese es el Estado que tiene que crecer, no otro Estado. Con respecto a la competencia, el documento dice textualmente, se frenará la competencia desleal de importaciones, ta, 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 ta. Esto está allá de Indecopi. Tenemos el caso vigente que Indecopi ha establecido competencia desleal, ha emitido un documento técnico, ha establecido unos montos, y es decir, el documento está frenado. Entonces, aquí es lo que se trata de incoderar a Indecopi. Y Indecopi determina, con criterios técnicos, en dónde existe competencia desleal y en dónde no. Y será Indecopi quien indicará que el producto X se está haciendo dumping, el producto Z tiene precios oficialmente bajos, etc. Aquí no es de que cualquiera dice, me están haciendo competencia desleal. Se presentará una queja como se hace, Indecopi evaluará, y evaluará diciendo, en este caso amerita que se ponga una barrera de esa competencia desleal, en este otro caso no amerita. Es una decisión técnica. Lo que nosotros sabemos al día de hoy es de que Indecopi está frenada desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que queremos es darle mayor autonomía administrativa a Indecopi, para que con criterios técnicos, defina la protección a los productores nacionales, cuando la competencia desleal del extranjero. De acuerdo. Señor Bustamante, ¿están desprotegidos por Indecopi los productores nacionales? En absoluto. Yo creo que esos son curitas para tapar pequeñas heridas. Fíjese lo que ha hecho el Estado. Desde el año 2000, el Estado ha crecido en la burocracia pura. O sea, si excluimos a médicos, enfermeras, policías, militares, jueces, fiscales y maestros, si excluimos a ellos, la burocracia ha crecido 10 veces desde el año 2000. 10 veces de gente que entra a hacer la bolsa administrativas, a inventar normas que lo que hacen es trabar los procesos de inversión, tanto la inversión pública como la privada. Entonces, hemos malogrado la Constitución, la hemos llenado de normas encima. Para un proyecto minero, en los 90 se necesitaba ver cuatro instituciones y nueve normas. Hoy día hay que ver 450 normas. Y así pasa para todo. Un proyecto de exploración minera en Canadá se aprueba en una semana. En el Perú toma dos años. Esa burocracia absurda que hemos generado traba todos los procesos. Repito, incluso la inversión pública, donde los funcionarios ya no se atreven a firmar nada. Y más bien tenemos que aumentar los ingresos de los médicos, las enfermeras, los maestros, los policías, etc. La burocracia activa, poderosa. Lo otro que es terrible es la descentralización, que ha descuartizado al país. Hay una desconexión absoluta entre el gobierno central y los gobiernos subregionales. Ellos, los subregionales, no reportan a nadie. No hay segunda instancia en sus decisiones. Entonces, esas son las correcciones que hay que hacer. Necesitamos un gran Estado, fuerte, poderoso. Pero para eso tenemos que indicarnos a corregirlo. Y no a darle funciones que no va a poder manejar, destruyendo más bien la fuente del crecimiento y la fuente de la prosperidad, que es la inversión privada, como es en el resto del mundo. ¿Algo que añadir, señor Matuk? Sí, para mí el ejemplo emblemático de la certificación administrativa fue cuando con el gobierno de Muchiski, los camiones de transporte de gas ya no pasaban por inspección técnica, sino hacían una declaración jurada. Tenemos el camión de gas que explotó en Vía El Salvador. Gentileza de la simplificación administrativa. Ese es el costo. Señor Bustamante, palabras finales. Sí, yo creo que el peruano lo que quiere es que lo dejen trabajar. Desde el que tiene su kiosco, que odia al municipal, que viene a extorsionarlo para coimas, o la pequeña tienda, o el que produce en Gamarra, o la empresa mediana y grande. Lo que quieren los peruanos es que nos dejen trabajar. No necesitamos un Estado policiaco. No necesitamos que el Estado nos diga qué hacer. Los peruanos son grandes para hacer de este país lo que merece ser hace mucho tiempo. Y por lo tanto, tenemos que rechazar estas ideas equivocadas, sofisticadas, como las que propuso Farid Matuk, a quien no saludo hace tiempo, aprovecho de hacerlo ahora, con esto del género en la pandemia, que era una barbaridad. Experimentos sociales, que lo único que han hecho en la historia de la humanidad es crear grandes fracasos. Necesitamos cosas sencillas. Dejarnos trabajar y necesitamos buenos funcionarios públicos, con buenos ingresos, para que cumpla su función en salud, educación, infraestructuras y tecnología. Eso es lo que tiene que hacer primero. De acuerdo, les agradezco a ambos. Ha sido muy interesante escucharlos y sería estupendo volver a contar con ustedes cuando ya tengamos, de pronto después del debate de los técnicos, los comprometo para analizar ese debate después de que ocurra el próximo fin de semana. Gracias a ambos por estar con nosotros esta noche. No, gracias a ustedes. Muy buenas noches. Y claro, nos queda una pregunta ya en el aire, ¿no? Uno se pone a pensar, hoy por hoy hay una clase media emprendedora muy grande en nuestro país. Una clase media que vive de determinada manera, que importa insumos, produce diseño peruano, pero de repente trae del exterior cuero o algún material que en el Perú no sobre, y fabrica y tiene un producto. Es una economía integrada al mundo. Y lo que nos preocupa es cómo va a cambiar la vida de estos emprendedores a partir de un cambio en el modelo. No es la economía como una cosa fría, sino es aterrizada en los cambios que vamos a vivir los peruanos. Vamos a poder de pronto, porque hay muchos productos estupendos en el Perú, que hay que colocarlos y que han tenido éxito afuera, pero también hay muchos productos que no tenemos, pero que necesitamos para continuar creciendo y desarrollándonos. Por ahí lo dejo y quizá con Norma Correa, que es nuestra siguiente invitada, podamos desagregar un poco más esas reflexiones muy importantes. Por cierto, cuando vamos a elegir ya dentro de tres.